Bueno, bien, estamos con el tiempo que nos apremia, vamos rápidamente a Chiclario para conversar con el ingeniero Pedro Benfante, Silvia, vocero de LIMIA, la tarea que está realizando en LIMIA son talleres sobre el fenómeno del niño destinados a agricultores y funcionarios en la zona norte del país, cosa que seguramente se replicará también en otras áreas. Ingeniero, muy buenos días, gracias por atendernos y sobre todo, evidentemente, esta es una tarea fundamental desde cuándo se ha emprendido y cómo está avanzando, cómo se está logrando que la gente participe. Buenos días, amigo periodista. Miren, LIMIA, que es parte del sector de agricultura, está trabajando en los últimos seis meses ya y eso lo hemos comenzado, gracias al doctor Alberto Maure, en todo un plan estratégico que ha hecho LIMIA a trabajar. Lo que pasa es que ya el fenómeno del niño no se ha encontrado, pero LIMIA está preparado para ello. Prueba de esto es que nosotros ahorita contamos con cierta cantidad de semillas que nos permite a nosotros entregarle a los niños, a los niños, a los niños, a los niños, ¿no? ¿Con qué fin se entregan estas semillas? ¿Son cultivos alternativos? No, nosotros contamos ahorita, por ejemplo, con maíz amarillo duro, un de los híbridos más importantes de Perú que venía a seis y nueve mega híbridos, que nosotros le decimos. Este híbrido tiene, tenemos aproximadamente para seis mil hectáreas ahorita, pero intentamos llegar a cincuenta mil hectáreas a cubrir en algún momento. Luego tenemos a frejol caupí, que es el más importante de la zona, tenemos seis mil para seis mil hectáreas, tenemos veinte toneladas de arroz, tenemos banal agránico que estamos también sacando, y huelos para todo esto proteger. Y tenemos muchas semillas más que van a salir en el mercado en este momento. Ya, pero estas semillas, entonces, no obstante las lluvias, etc., van a prosperar. Explíquenos un poco cómo es el procedimiento. Lo que pasa es que vas a hacer post-niño. Una vez que pasa todo el proceso del efecto del niño, el agricultor se queda en desventaja y no sabe qué semilla utilizar. Entonces, el INEA va a comenzar a entregar semillas de primera calidad con un porcentaje de germinación al noventa y ocho por ciento. Eso nunca se había hecho en el Perú. Pero este es un procedimiento que el INEA ha ido trabajando silenciosamente y ha logrado tener esta semilla de primera calidad. ¿Y en qué región es, señor Infante? Tenemos, le estoy hablando solo para la costa norte, tenemos las semillas aseguradas, ¿no? Para la costa, para la Sierra Sur tenemos, para el efecto de sequía, otro plan de trabajo. Sí, claro. Que también ya está afectando en parte, ¿no? Ya se temen que algunos cultivos no estén prosperando, en el caso de la palta, en fin. Bueno, muy interesante como trabajo, ¿no? ¿Y cómo son recibidos todos estos esfuerzos? Por la población, por la agricultura. Al comienzo el agricultor ha ido poco a poco integrándose al plan de INEA, ¿no? Porque ha visto que, al INEA y al Ministerio de Agricultura, ha visto que hay un trabajo en conjunto de las OPDs y eso le está permitiendo al agricultor tener confianza en su agricultura, en su ministro de agricultura. Porque no hay que olvidar, en el año 97, 98, el Perú sufrió, más o menos, una cierta cantidad de pérdidas y que eso, el agricultor lo tiene presente, lo tenemos presente acá en la costa norte del Perú, ¿no? Bueno, muy bien, ingeniero. Muchas gracias. La verdad que es muy importante esta tarea. Así que vamos a seguir recibiendo informaciones al respecto. Ingeniero Pedro Enjante Silva, de Cabello, el apellido. Perdón. Bueno, también antes de despedirme, quiero decirle que nosotros estamos trabajando con el ozono para entregar agua limpia a pequeños agricultores, tanto en la costa norte como en la sierra. En su momento vamos a explicar sobre el ozono la importancia que está haciendo el INEA en investigación y ya tiene resultados para ello. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Son las 9 y un minuto de la mañana. Estamos culminando ampliación de noticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros.